¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Facundo Barcelo, Facundo del Gol. Ya te has restablecido de tu lesión y estás entrenando de la lesión del campeonato anterior. Sí, sí, por suerte me vengo recuperando muy bien. Cuando volvimos me volví a sentir de nuevo, pero ahora ya estoy mejorando y cada vez me siento mejor para poder encarar esta pre-temporada de la mejor manera y llegar de la mejor manera posible al campeonato. Me imagino con unas ganas bárbaras. Sí, unas ganas terribles. La verdad que también un poco contento por el campeonato que se hizo bastante en lo personal, aunque en lo grupal no fue muy bueno y con unas ganas tremendas para encarar esta nueva etapa con un nuevo cuerpo técnico y tratar de dejar al Liverpool peleando lo más arriba posible, que es lo que intentamos siempre. No se dio el campeonato pasado, pero bueno, esto comienza de nuevo y hay que darle con todo. Creo que con el arco entre ceja y ceja. Sí, sí, como siempre, como todo delantero que trata de sumar lo suyo para el equipo y bueno, vamos a ver cómo arranca este campeonato y a tratar de hacerlo de mejor manera para el equipo. Creo que te va a encontrar mejor este campeonato porque vas a tener la pre-temporada completa y estás desde el inicio. Sí, sí, es algo diferente. Yo cuando me tocó ascender no pude hacer la pre-temporada completa con el primer equipo y bueno, ahora ya instalado acá, haciendo la pre-temporada, es algo diferente. Ya encarás de otra forma el campeonato. ¿Y qué sensación, qué te dejó los goles que hiciste en el campeonato anterior? Y me dejó unas ganas tremendas para seguir adelante. La verdad que era mi primer campeonato en primera división y realizar cinco goles para alguien que recién asciende es algo importante, que le da confianza para seguir trabajando y seguir mejorando. Pero no hay que quedarse con eso, siempre hay que ir por más y bueno, vamos a ver cómo nos depara este nuevo campeonato. ¿Cómo ves la proyección de Liverpool en este campeonato? La verdad que muy bien, se han traído buenos jugadores, buenos refuerzos, gente con experiencia para sumarle al equipo joven que teníamos y yo creo que vamos a estar peleando ahí arriba como nos merecemos y pelear por cosas importantes. Creo que se da vuelta la página porque vieron refuerzos que jugaron en Argentina y transmiten bastante experiencia y creo que a todos los jóvenes eso les va a ayudar. Sí, eso nos ayuda un poco también porque gente con experiencia que ya tiene varios años en primera nos da consejos y adentro de la cancha se siente eso, tener gente que te apoye, que te ordene y bueno, en esta nueva etapa se trajeron muy buenos refuerzos y ahora darle con todo para trabajar de la mejor manera. Se viene el primer amistoso de esa temporada, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo palpitas? Nos va a venir muy bien porque venimos de una semana muy pesada, muy fuerte y estos amistosos son los que nos sirven para ir soltándonos, aflojándonos un poco y ir agarrando de nuevo ese ritmo de fútbol y yo creo que nos va a venir muy bien. Con ganas de mostrar todo lo que se ha hecho, goles, juego. Sí, por supuesto, ahora hay que demostrarle al cuerpo técnico nuevo lo que uno tiene para dar siempre de la mejor manera y bueno, hay que mostrar las armas para poder ganarse de nuevo un lugar. Yo creo que el lugar te lo ganaste convirtiendo 5 goles en muy pocos partidos porque estuviste lesionado, estuviste suspendido y 5 goles no son pocos para los minutos que juegas. Sí, yo creo que también me va a ayudar un poco eso, pero bueno, es un cuerpo técnico nuevo, vinieron jugadores nuevos, no hay que quedarse con esos 5 goles, sino que hay que seguir trabajando y laburando de la mejor manera para demostrarle, para apoyar eso que se hizo en el campeonato anterior y bueno, no quedarse solo con eso, sino que hay que darle y darle para mostrarle al cuerpo técnico que estoy para entrar entre los 11 del arranque, ¿no? Bueno, te agradecemos y la mejor de las suertes y bueno, que sigas convirtiendo como hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes como siempre. Gracias a ti.